El empresario Elon Musk viajó en medio de la tregua humanitaria a Tel Aviv. Claro, como era de esperar, llamó a acabar con quienes calificó de terroristas, pero quizás más alarmante, dijo que quiere formar parte de la reconstrucción de Gaza. Moss fue recibido con honores de jefe de Estado por el jefe de Estado. Cuando el presidente de Israel dice a un lugar más seguro, seguro habla de Starlink, la red de Internet satelital que el magnate entregó al control del gobierno de Netanyahu. Ese acuerdo llega casi un mes después de que Moss anunciara que Starlink daría cobertura a organizaciones de ayuda internacional en la franja de Gaza. Esto no solo no sucedió, sino que el multimillonario se aseguró de que esta Internet llegue a Gaza exclusivamente bajo el control de seguridad de Estados Unidos e Israel, o lo que es lo mismo, que no llegue. Pero como todo en el mundo, este es un asunto también económico. Y resulta que Israel pasará del superávit al déficit en este año. Las autoridades monetarias de Israel vaticinaron el déficit presupuestario del 3.7% en 2023 y 5% para el año próximo, bastante lejos del superávit de 0.6% del año pasado. El efecto bruto total del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamas para los años 2023 a 2025 puede ascender a 53 mil millones de dólares, según se desprende de un informe del Banco Central del país hebreo. De todas maneras, un país tan pequeño y joven, ¿cómo puede haber estado en superávit? ¿Cómo mantiene el ingreso per cápita más alto de Oriente Medio después de Qatar? El Producto Interno Bruto de Israel se disparó a más de 501 mil millones de dólares el año pasado y a pesar de la presente contracción, se cree que aumentará a 611 mil millones de dólares para el año 2026. ¿Quiénes aportan a las arcas de Israel? En términos históricos, Estados Unidos le ha proporcionado más de 260 mil millones de dólares en ayuda militar y económica y también ha aportado alrededor de 10 mil millones de dólares en contribuciones para sistemas de defensa antimisiles israelíes, la famosa cúpula de hierro. Entre lo más reciente, en el 2016, el entonces presidente Barack Obama firmó un acuerdo para enviar 38 mil millones de dólares en ayuda militar a Israel entre 2017 y 2028. Por si usted se pregunta, ¿de dónde están saliendo los fondos que actualmente financian el genocidio en Gaza? Obama, quien ahora en un comunicado se muestra dudoso sobre el actuar de Israel. Cualquier estrategia militar israelí que ignore los costes humanos podría acabar volviéndose en su contra. Ya han muerto miles de palestinos en los bombardeos de Gaza, muchos de ellos niños. Cientos de miles se han visto obligados a abandonar sus hogares. La decisión del gobierno israelí de cortar el suministro de alimentos, agua y electricidad a una población cautiva amenaza no solo con agravar una crisis humanitaria cada vez mayor, podría endurecer aún más las actitudes palestinas durante generaciones. Entonces, ¿por qué el apoyo de Estados Unidos a Israel es incondicional e inquebrantable? Sin más ni menos. La Agencia de Asistencia Exterior del gobierno estadounidense declara que el dinero de Estados Unidos ayuda a garantizar que Israel mantenga su ventaja militar cualitativa sobre posibles amenazas regionales. ¿Amenazas para Israel o amenazas para el interés, los negocios y el bolsillo de Washington? Soy Janet. ¡Qué gusto!